Soy Mónica Revilla de PlayStation y os quería presentar Vita. Como podéis ver, es nuestra nueva consola, llegará al mercado a principios del año que viene y sin duda es la novedad que tenemos aquí en nuestro stand en Game Fest. Van a estar únicamente tres días y luego se vuelven a ir al resto de Europa. Como podéis ver, la calidad gráfica es impresionante, se asemeja casi a una PlayStation 3. Es una pantalla táctil de 5 pulgadas, una pantalla OLED y como novedad lo fundamental es que es táctil por delante y táctil por detrás. Más novedades que te os puedo decir, por ejemplo, tiene dos justices analógicos, que era una característica que muchos usuarios estaban de menos en PlayStation Portable. También tiene doble cámara, tiene una cámara delantera y tiene una cámara trasera. En cuanto a cómo se va a poder jugar, pues bueno, vamos a tener tarjetas de memoria y ahí se almacenarán los juegos. También incorpora un micrófono y básicamente esas son las máximas novedades. Aunque ahora mismo estamos viendo el juego Uncharted, una vez que se lance al mercado va a ser muy importante las conectividades que va a tener. Va a tener conectividad con todas las redes sociales. Igualmente tendrá conectividad, por supuesto, con PlayStation 3. Entonces, si os parece, avanzamos un poco en el juego. Por ejemplo, aquí podemos... O se piense puede usar el joystick o podemos usar la mano. Aquí tenemos, por ejemplo, llegamos a una liana. Saltamos, nos agarramos y si balanceamos la consola, como podéis ver, se balancea Nassan también. Volvemos a saltar. Y seguimos avanzando. Mira, aquí, por ejemplo, podemos ver exactamente cómo funciona la pantalla táctil. En la vida real, pues escala una liana haciendo el movimiento natural de los dedos. Pues, si te fijas, estoy... Hago así por detrás y por delante estoy escalando. Y aquí salto. Y nada, y para despedirme simplemente os enseño que, como veis, puedo marcar dónde quiero ir y Nassan se desplaza por toda la pared y escala. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada.